¿Qué pasa en la Gran Plaza? Hola, soy Jessica Gutiérrez. ¿Eres pasionista? ¿Te encanta la moda y vestirte bien mañana, día y noche? Bueno, pues para estos días tenemos lo mejor en ropa de invierno aquí en Kijen. Mi gente bella me despido desde Kijen. Regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. ¡Gracias!